¡Suscríbete al canal! 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 animación, le voy aquí donde dice seleccionar, y una vez hecho esto vamos aquí abajito, que este es el volumen del audio, de la alerta, en mi caso yo lo tengo un 40%, realmente es bastante bueno, lo tengo con una duración de 6 segundos, y yo tengo la demora del texto en un segundo eso tú lo puedes configurar a tu gusto, yo lo tengo así, se ve bien y realmente no me causa problemas, me da tiempo de leer lo que viene siendo quien se acaba de suscribir, y sin ningún problema, ok, una vez hecho esto te puedes bajar un poquito, esta opción es para que tú lo puedas configurar con un código CSSC, pero realmente yo no lo sé crearlo, entonces mejor le meto mano me voy directamente a donde dice configuración de fuente aquí viene el tipo de texto, la fuente, tú puedes coger con qué texto se puede ver, realmente son bastantes tipos de fuentes en mi caso, pues a mi me gustó esa que viene realmente no es, pues no es muy buena, muy mala, ni nada, pero bueno a mi me gusta como se ve, es a gusto de cada quien yo lo voy a dejar ahí, este en básico yo lo tengo, el tamaño de la fuente lo tengo en 60% y la tengo en la anchura de la fuente, la tengo en 800 el color de texto, lo tengo de color blanco, es como va a salir el texto de bienvenida y obviamente para que resalte el nombre de la persona que se acaba de suscribir yo lo tengo de color rojo, una vez hecho todo esto, tú le vas a dar aquí donde dice guardar la configuración, vamos en guardar para que se efectúen los cambios te vuelves a subir hasta acá arriba ahora y ahora lo que vamos a hacer es copiar la URL que viene siendo de la alerta que acabamos de crear en este caso como puedes ver aquí te aparece, aquí viene la URL del widget que viene siendo lo que va a aparecer pero también ha marcado donaciones, suscriptores, patrocinadores y superchat en nuestro caso como solamente nos interesa lo que viene siendo suscriptores quitamos donaciones, quitamos patrocinadores y quitamos superchat puedes tener todas aquí misma, aquí mismo pero yo lo tengo así por separado porque en mi caso yo no tengo activo donaciones no tengo activo patrocinadores, ni tengo activo superchat no tengo activo, los puedo activar, sí pero yo no tengo activo ninguna de esas opciones ahora, aquí como ven aquí aparece suscriptores este de donaciones se configura de la misma manera no cambia mucho, realmente no cambia nada vean, es lo mismo, así le va a aparecer a ustedes donaciones, patrocinadores, igual si quieren ahí está, cuando alguien les done a ustedes también lo pueden poner aquí lo pueden aquí configurar, vean igual es lo mismo, cambias el archivo, cambias el sonido seleccionas tú el volumen, la duración, el tiempo de retraso del audio el texto y todo lo demás algo muy muy fácil, ok pero como vuelvo a repetir, nosotros nos vamos a enfocar en los suscriptores una vez, ok ya que hayamos hecho esto, ya tenemos la url vuelvo a repetir yo solamente selecciono o dejo de marcar la casilla de suscriptores porque es la url que a mi me interesa una vez hecho, bueno, dejado marcada esta miramos aquí donde dice copiar y aquí te aparece que has copiado la url de esta alerta o de este widget así te lo marca ahora te vas a ir a OBS y bueno, yo en mi caso aquí está esta es la dimensión, yo la coloqué para que la puedan ver y se vea bastante grande la abrimos y bueno, esta como la vas a agregar vamos a borrar yo que está y vamos a crear una nueva le damos en más te vas a esta opción que dice browser software y le das aquí vas a colocar, por ejemplo yo, así como este nombre lo voy a dejar le voy a colocar 2222 ahí así, le doy a aceptar y le voy aquí donde dice la url borramos esta y copiamos o pegamos, perdón la que ya habíamos copiado de la página de Streamlabs en las dimensiones yo vuelvo a repetir yo la coloco grande para que ustedes la vean que sería 1280 en la parte de abajo voy a colocar unos 500 y le doy a aceptar lo demás no le mandes nada vamos a aceptar y aquí está nuestra alerta ahora vamos a hacer que la puedan ver ahorita ustedes vamos a hacerlo de esta manera y me voy a directamente aquí abajito donde dice acá está test de suscriptor ok es para que aparece aquí ya la alerta le damos clic a veces tarra un poquito no sale de la primera porque está configurando ahí está y ahora se va a meter a la izquierda como pueden ver sale de la izquierda hacia la derecha y se mete del mismo lado ahí está como pueden ver es muy fácil chicos realmente es algo muy muy sencillo de hacer y de utilizar este ahora bueno realmente esto sería todo el tamaño tú lo puedes ajustar al tamaño que tú quieras yo realmente bueno voy a regresar a la que tenía porque pues no me gustan las otras esa es la que yo tenía realmente y yo creo que la dejé con esa alerta acá está y le doy en seleccionar una vez hecho esto igual guardo los cambios y bueno pues ahí estaría más o menos la alerta como como quedaría aquí ya pues ya activada realmente y como lo voy a repetir es algo muy sencillo de hacer realmente no es nada complicado y te va a aparecer nada más que eso sí chicos deben de tener abierta esta ventana para que funcione bien porque yo lo he intentado a veces a veces lo configuro todo de más como la URL y todo de más y cierro la página a veces no funciona no siempre yo casi siempre con lo que hago es este bueno lo tengo así como está ahorita así lo tengo yo mantengo esta ventana abierta me mantengo acá en este la campaña del control me voy directamente aquí y aquí lo mantengo y ya si acaso puedo ver acá abajo las personas que están suscritos al canal recuerden que yo lo tengo vinculado con Twitch y con YouTube pues es que me aparecen aquí las dos suscriptores las dos las suscriptores las suscripciones perdón tanto de Twitch como de YouTube entonces realmente es algo muy fácil ok y pues ya por acá la segunda ventana o la segunda pestaña pues ya tengo ya sea mi stream con el chat nada más a poder verlo poder checar comentarios y cosas por el estilo como pueden ver es realmente muy fácil ahora puedes agregar también otras cuentas otras cosas si tú quieres voy a darte eso tantito nada más para que puedan ver esto así más fácil en mi caso por acá ahí está tengo acá activas bueno esas son las pruebas que estás haciendo los suscriptores las últimas personas que están suscritos a tu canal aquí también van a aparecer eso también lo puedes colocar desde la página y eso ya lo vamos a ver en otro video para que voy a irme por partes para que no sea complicado porque lo que me dicen es que te extiendes demasiado entonces quiero hacer el video algo rápido y algo fácil de entender para ustedes y que lo puedan utilizar esta aplicación también está ya disponible para que la puedan utilizar en los dispositivos Android ok hay personas que por ahí hacen stream por ahí está Laura está está Chris y varias amigas que por ahí he visto que hacen sus transmisiones en vivo desde el celular también está stream para celular pero yo no sé configurarlo se configura parece que es igual pero es un poquito diferente ya que la plataforma obviamente es más compacta es diferente de todo ahí entonces no se ve cómo configurarlo directamente pues con desde el celular tenía que buscar la página directamente para poder este ver cómo se configura y cómo se hacen las cosas ok pero bueno eso es todo chicos esto más que nada lo estaba haciendo ahorita porque perdí el comentario me llevé con toda esta bacteria que si cómo se ponen las alertas y lo demás le pregunté yo a él que por qué no ponía las alertas de suscriptores para que aparezcan y los chavos y lo demás dijo no pues si nada más es que no salga la página yo le pasé la página si no mal recuerdo si no carnal te voy a dejarla abajo este y lo pueden checar desde ahí chicos realmente es muy buena la página pero vamos a quitar eso ya ahorita este realmente es muy buena la página realmente me gusta bastante el trabajo en verdad me estoy ocupando otra la alerta con el programa o la aplicación que viene directamente instalada de Streamlabs pero no tiene para la alerta de suscriptores te aparece nada más un mensaje cuando el link se suscribe pero yo no quiero que aparezca un mensaje quiero que aparezca aquí la alerta físicamente se ve mejor se ve bonita realmente entonces este pues es lo que yo estaba buscando ok pero no es que no el perro pero bueno chicos los dejo los vemos en el próximo también por ahí vamos a ver si bueno estaba comentando con este el comentario otra vez de esta bacteria de lo de la alerta y por ahí estaba una amiga viendo este su video de su stream de esta bacteria esta bueno el canal que no lo conozcan chicos es el canal de este pc digital con esta isela y realmente le comentó a bacteria que se quería que ella le hacía las alertas entonces me parece algo bueno porque por ahí le había comentado a una amiga que se me puede hacer precisamente el tipo de alertas pero aún sigo esperando necesito sigo esperándolo pero bueno este entonces vamos a ver eso chicos a ver si se puede o no se puede con esto y este también este pero le dije a la bacteria si le podía comentar a esta isela del canal de pc digital si nos puede también nos puede hacer el favor de pues mandarnos igual una alerta igual a cada igual para si va a ser una bacteria pues que nos manden un pequeño un pequeño audio con su voz de ella diciendo gracias por escribirte no te olvides darle like no sé algo le voy a pedir a bacteria para que se lo pase a ella y a ver si ella quiere hacerlo porque obviamente no la podemos obligar es este yo un favor que le pedí a bacteria que le pueda comentar a ella para que esté me está teniendo de intermedio para ir mi canal de bacteria entonces a ver si se anima a esta Isela hacemos ese pequeño favor realmente se lo quería pedir hace mucho tiempo ella estaba pensando hace mucho tiempo hacerlo pero una cosa por otra no la había hecho y me gusta yo quería que precisamente lo hiciera de ella porque tiene una voz muy bonita muy este una voz muy bonita realmente entonces esas también digamos que esperan con mañana porque pues tiene una voz que se escucha es muy agradable la voz sinceramente de ella muy bonita la voz sinceramente no la conozco de ella físicamente nada pero hace mucho llego con mosquitos con ahora hace varios varios tiempo pero bueno este es cosa aparte y vamos a ver que tal nos va a ver si a ver si nos quiere hacer ese favor este Isela a ver echarnos la manita con eso y a ver como nos va chicos este bueno pues eso es todo creo que me he alargado estos cuatro minutos restantes tres minutitos si casi tres minutos me he alargado pero bueno me he alargado me he alargado me he alargado y me he alargado me he alargado